Voy a ir aceptando la misión y entregándola y esas cosas. Nos han dado un arma de mierda que no debo ni mirar. Vaya mierda de cabeza mandado, macho. ¿Sabes que vendió el lanzagranadas? Menos mal que luego lo puedes volver a recomprar. Joder. Macho, no, si no tengo tokens. No sé por qué siempre quiero ir a mirar la esta de Torgue. Es que llama la atención. ¡Hola! ¿Quieres a tomar algo? Vamos a empezar. Y por tomar algo quiero decir, rebota, apláudeles. Bueno, porque mi torreta no ha salido. ¡Aplauso! Bueno, yo voy a dejar la torreta arriba, creo. Entonces. Buenas gente. Despejamos el bar. Son casi todos cabronazos, pero es que le da igual a la torreta, macho. No sé ver. Dios, qué lagazos, chaval. Animales. Tío, tu robot me roba las muertes. No sé a dónde ir. No debí tirar la granada. Ah, por eso se está laggeando tanto, ya decía yo. Uh, un token de esos. ¿Se comparten? ¿El qué? ¿Se comparten los estés de Torgue? No lo sé, ahora lo miramos, pero es poco. He cogido uno y ahora tengo seis. Mira si tienes seis tú también, así lo sabemos. Espera, mira, aquí tengo otro. ¿Te sale como que tienes siete ahora? Sí. Vale, entonces se comparten. Y uno de heridio de regalo. Ah, que hemos completado ya esto. Bueno. Pues oye. Ha sido más fácil de lo que creía. Sí. No tengo la barra llena del robot. Te lo he tratado un poco. No podemos hacerlo otra vez. Coño, robot, qué ansia. Juanpe, me está bloqueando el... Acaba de atravesar el suelo. De hecho, mira, lo está sentado en el sofá. Ha sido el tío, pásame una cerveza. Está ahí apalancado. Ya lo veo, ya. Y tú tendrás que matarlo él. Y va a ser una pasada. ¿Algo que añadir, Pete? No. Lo has dejado claro. Gracias. Es un detalle. ¡De nada! Oye, si voy a decir tío que colocón llevo en el sofá. Hacemos esto otra vez, solamente porque podemos. Vamos. Y luego ya vamos a por Pete porque no hay prisa, ¿sabes? O sea, nos lo volvemos a hacer tranquilamente. Es lo malo de las misiones, macho, de este DLC. ¿Qué es esto? O sea, haz lo mismo. Pero un poco más difícil. Ya, pero es para que te den puntos de estos para conseguir cheto armas. O sea, que cheto armas de Torgue, para ser más exactos. Jo, tío. Nada más que oigo muerte y destrucción por ahí abajo. He traído la torreta. Imagino que habrás traído tú el robot. Y es como... ¡Ah, la muerte! Yo prefiero cheto trajes. Ya, también. Pero, ah, las torre... No, las armas las prefiero, la verdad. Estás por aquí, ¿no? Me voy a la misión del pit. A ver... ¡Au! ¡Joder! Tomar eso para allá. Tomar. A ver si la granada que me da vida, de verdad me da vida. ¡Uh! Vale, la he debido matar justo cuando me voy a... ¡Dios! Juan, pero no me acoples el sonido, cabrón. Tapa mortal, aplaudeles un poco. A ver, estoy cogiendo token que me han dado por aquí. Bueno, cosas de estas de Torgue. Tenemos que buscarles un nombre. Moneda Torgue, ya está. Sí, dinero de Torgue. No, pero es que son... Tenía otro nombre. Eran tokenes, por algo así. No sé exactamente por qué. Dios santo, tío. Me da miedo cuando tu robot me pone el escudo. Parece... Hace la misma... Es casi igual que cuando... Que cuando el... Los robots estos explosivos de Hyperion te explotan. Dios, qué aplauso. Sí. Pues el mismo efecto, macho. Y es súper inquietante. Me pongo a huir ahí a lo random contra alguna pared. ¿Ya? Esta vez sí. Vale. Ya está. Eh... Luego, ya... Con dos veces que la hagamos está bien, me parece, ¿no? Claro, si quieres. ¿Cuántas veces son? ¿Tres o cuatro? Tres. Y luego la tercera ronda la puedes hacer a veces que quieras o algo así. Que nos dan estas diez tokenes y la siguiente nos da veinte. Vamos a matar a Pit, ¿no? Vamos. Ya te digo, ¿lo intentamos hacer sin disparar una sola bala? Bueno, pero... Tendríamos que esperar a que el robot se me fuera para que me volviera. No, sí. Tranquilo, da tiempo. Pero yo te quiero esperar hasta que mi torreta vuelva. O sea que hay tiempo. Después está ascensor, ¿no? Sí, pero mientras podemos mirar el este. El... El tablón de resultados, macho. Ah, de verdad. Estaba aquí. No sé, pistón. Flyboy. Motormama. Motormama. Mola. Y este el que vamos a matar ahora. Y esto luego cambia. No sé, es un detalle gilipollezco total. Pero ahí lo que mola. Pues ahí me mola más el segundo, el Flyboy. Bueno, sí. El Flyboy... El combate mola, la verdad, sí. Pero llegar hasta él es un coñazo de la ver, ¿no? Sí, pero esa parte, macho, está bien hecha. O sea, quiere decir que se la han currado. Es decir, hostia, es una fábrica gigantesca de la hostia. No sé, ese escenario no me mola mucho. Juanpa, ¿dónde vas? ¿Se te ha recargado ya el robot? No, no, no. Está en la mitad. Pues vamos. Si entra el vídeo... Uh, tiene vídeo. Mierda. Me faltarán 20 segundos o algo así. Está casi ya. Mientras voy a explorar a ver si nos hemos dejado algo. Yo mientras supongo que dispararé al aire para que haya algo que ver. Tenía que haber usado este arma para limpiar esta zona, ahora que lo pienso. Con todos los rebotes de mierda. Nunca me acuerdo que la tengo, tío. Además tiene un cargador bastante amplio. Como para spamearlo infinito. Vale, ya lo tengo. Es que claro, es que con la pistola infinita cualquiera, macho, usa otra cosa. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Entonces no le disparamos? Vamos a intentarlo, tío. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No te cree nadie. Buenas. Sí, yo también tengo una sensación ardiente para él. ¿Dónde está? Hola. ¿Ya has bajado? Sí. Plonk. No. Aplaus dele. Qué hacer, 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 qué hacer ¿Será hijo de perra? Cabrón Mierda, trampa mortal ha salido loco con las hormigarañas No le pegue a ya a Pit Estúpida hormigaraña Eh, me está curando Gracias Robot de Juan Pedro Tío, ¿se va a quedar con un poco de vida en serio? Hijo puta Pegarle hostias, ¿vale? No, pero esto sí A mí ya le pegue a trampa mortal Vale, entonces ya está Yo me voy a quedar aquí porque... Ah, has tirado la granada, cabrón Sí, le he tirado la granada Eso sí que es una sensación ardiente también Menos mal que hay agua Porque si no, tus putas granadas me hubieran matado No, te estaba curando Ah, no, espera No, tus granadas no me afectan a mí Solo a ti Se ha quedado en pose de corredor ¿Dónde? Míralo Ah, sí Parece que está listo para salir corriendo Sí Le falta la antorcha olímpica en la mano Qué feo que es el desgraciado, tío Bueno, vámonos Ha sido probablemente el combate más difícil de la historia Hay que darle a eso, ¿no? Sí, hay que bajar un ascensor Vale Del cual no hay que ponerse debajo Lo sé, por experiencia propia Pues bueno, ha costado mucho Sí, me parece que el DLC va a ser un poco la temática general de esto Aunque bueno, tal vez al siguiente a lo mejor le podemos disparar Si vemos qué tal, ¿sabes? Para cambiar un poco Pues vamos Somos ratuzos Uy, va Que me caigo No sé dónde Espera, espera, espera Moxie Ardiente La bellísima La patrocinadora Con más petamen En la historia de Pandora Moxie Sí, tío Las físicas Debe haberme una torreta zorra Esto es lo bueno Que han metido a gente Por lo menos Sí, han metido a gente Pero ya van metiendo a Moxie aquí Venga y venga y venga A Cholón, tío Pero Moxie mola Ya, Moxie mola Lo malo que veo del Borderlands 2, macho Con respecto al 1 Es que En el Claro, en el Borderlands Era todo nuevo, tío O sea, era la primera vez Que veías a los personajes Aquí, macho, han dicho Pues spameamos los personajes del 1 Y ya está, tío Un poco Y fíjate Han metido personajes nuevos Aquí en este En este DLC En el primer DLC Han metido personajes nuevos Y la pirata Pues no está mal Los personajes que hay en el DLC Molan, ¿no? Sí Scarlet y todo esto Pues sí, están bien Podían ser mejores Pero están bien Y en este han metido a Mr. Tor Y a un huevo de gente Pero han dicho No, aún así Vamos a meter a gente del 1 Y del 2 Personajes normales No sé qué Y yo, joder Inventamos personajes nuevos Que cuando os inventéis Personajes nuevos Molan Sí, la verdad es que Y el tercer DLC El problema que le veo yo Es así A Sir Hammerlock Que yo Ese ya existía Mete gente nueva Coño Es Brian Griffin No puedes hacer nada Habría que dar la vuelta, ¿verdad? O subirse por las lavadoras Como hago yo Las lavadoras Son la clave de la victoria Para tajar Es que si no hay que recorrer El pueblo entero Que por cierto No vamos a ir muy lejos Me parece Porque creo que deberíamos Hacer la siguiente La misión esta optativa Que nos ponen aquí ¿Sabes? Pues vamos Mientras lanzar el robo Que de aplausos O sea, opino lo mismo Voy a ir cogiendo la misión Esto va a ser casi monótono, tío No, pero Esta DLC No está mal Podría haber sido Un pelín más largo Pero bueno Es que es eso, macho Al de la pirata Le meten la historia Del Leviatán Vas al Faro Está ahí Un oasis Debajo Con agua Y palmeras Está bastante chulo Sí, es más grande De eso no te lo duda Eso no te lo discute nadie Pero tiene Las peleas contra jefes Son más escasas Aquí es jefe 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 Y tú Coño Coño Lo que pasa es que Es muy corto Mucho más corto Que el primero Lo que pasa es que Los han sacado muy seguidos ¿No? Por el cuarto Salen diez días Y dijeron Que iban a ser cuatro Tercero Pero los han sacado Muy seguido Pero del segundo Al tercero Ha pasado más tiempo Si te fijas No sé Pero no tanto Vale ¿Dónde me estoy metiendo? Pues verdad Por allí no es Por aquí es por donde vuelves Pero claro No es por donde se va Me estoy perdiendo Ah Símbolo de la cámara Juanpe ¿Aquí? Sí Lo sé porque Me metí con Tini una vez Para hacer una cosa Y me mataron aquí Dije coño Un símbolo de la cámara No bueno La historia es Me intenté subir Me subí a la verja esta Desde donde las Desde donde las lavadoras No sé cómo hice una ruta De parkour Por aquí No sé cómo me subí ahí arriba Pero me subí aquí arriba Y mientras estaba aquí Moneando encima de las Encima Encima del muro Dije coño Una Un símbolo de la cámara Pero Es así chiquitico De los que joden Sí Pero que seguro Que creo que falta Otro símbolo de la cámara O sea que No lo vamos a hacer tampoco Porque nos faltará un símbolo Como siempre Igual que en esto Hemos encontrado ¿Cuántos? Dos Y sabemos dónde está el otro En el lobby principal ¿No? En el badass crater O badassitude este Sí Hay cuatro Y sabemos dónde hay tres Es la historia de mi vida Macho Siempre me falta uno Para llegar Vamos otra vez al bar Vamos otra vez al bar Este Iglesia Tío Porque a mí me parece una iglesia Más que un bar Ahora sí podríamos hacer La tercera ronda Si quieres Sí, claro No, si pensaba hacerla Si ya ves Qué dificultad He guardado Juanpe A ver si aprendes No A mí no me sale Ya que estaba haciendo así Alante, atrás Alante, atrás No, te lo juro Para que guardar Hay que llegar a un punto Donde te transportas O creo que abrir una caja O no sé Pensar en guardar Rascarte el culo Cualquiera de esas Cualquiera de esas veces Dice que quiere guardar No querer guardar Si no quiero guardar Ahora Si no quiero guardar ¿Qué no? Hijo de puta Te vas a cagar Cinco veces Pues dale a la misión Que además es cuando estás jugando A multijugadores Guarda uno Entonces guarda el siguiente Entonces guarda el siguiente Y ahí el otro Y tú Bueno, he guardado Cuatro putas veces Voy a aceptar esta misión también Y hacemos las dos a la vez Espérate, ¿no? Que estoy haciendo ya la de La cerveza Mierda Bueno, supongo que Así lo limpiamos dos veces No sé si nos van a decir Hay que Para empezar la misión Hay que abrir la puerta O sea que estamos haciendo La de las cervezas Luego ya haremos la otra La de la cerveza Dame las cervezas Dios, ¿por qué se peta tanto? Luego quiero, macho Cuando su ama Esta tía 50 Cogerle el modificador naranja Debe ser una fiesta Nada Pues tienes el del vernívoro O no No, si Ni siquiera Me lo he pasado tan difícil Todavía el juego Y está el que te da El terramorfo Y el del vernívoro Porque supuestamente El del vernívoro Está más cheto Ni reputa Que es el del No sé qué legendario No, ese te puede salir También random En el Sí, en el Leviathan Que me salió El de nivel 30 Del gunzerker Pero que De nivel 30 Es una mierda Bueno, pues esto ya está Ah, ¿está ya? ¿Por qué siguen saliendo? La cerveza ya está toda ¿Por qué siguen saliendo enemigos? Juan Pedro Vamos a ver Orden en la sala Que creo que ha pasado lo de la otra vez Que van a salir enemigos infinitos ¿Sabes? Para haber cogido las dos misiones a la vez Así que debería Darle a abrir la puerta O algo Para ver si Joder, no Es que está abierta ya ¿Cómo demonios Podemos aceptar la misión de Es que lo de la grezca relámpago Está en pausa Juan Pedro Podemos matar gente infinito O algo Hasta que Hasta que se cansen Coño Que horas voy a tirar Chavales Fuego Juto Juanpe Fuego Dios chaval ¿Qué? Lo único que quiero ver Es el mundo arder Y me han dado 50 rangos de cabronazo ¿Qué cabrón? Entre el arma que llevo de fuego Y la granada No, quito una mierda Este arma, tío Es patética Más dinero de torpe Me ha quitado 100 y 400 Y mierda Au Por intentar Por intentar matarlo Este arma me parece Que es más mala Que la mierda Que es naranja y tal Pero a lo mejor En este nivel Es que es malísima Ya que tiene 400 De daño Que es que es como No tener nada Oye, pues llevamos ya 6 más de torre aquí Con la tontería De matar paquetes Tengo 61 Casi nos da para comprarnos Eh, a lo mejor El traje me lo puedo comprar Ya, creo Y todo ¿Se van a cansar De salir, tío? ¿O qué? Mira Mira qué pack hay aquí No sé dónde estás A veces debería fijarme En el mapa Guayba Me gusta Así heridio Y dinero Bueno, pues Podemos hacer ya Todo Eh, vale Digo, tío A tu trampa mortal Le gusta quedarse En medio De una afición Ah, Dios Quita Estúpido bicho Vale Ya, a ver Me parece que Ahora es cuando ya Se va a cerrar la puerta No Es que el caso Es que se tiene que cerrar La puerta Para que respawnen Los enemigos Y hacernos la tercera oleada Esa de los huevos Pero no Ven, ven Ven, Juanpe Hacia donde estoy yo Ahora Ahora Se ha actualizado Ahora Vamos a tener que limpiarla Otra puta vez ¿Sabes? Espérate que se me recargue Trampa mortal O bueno Si da igual Yo mientras quería mirar Dios, tío Aparece Es que cuando estoy en el menú Aparece trampa mortal Por ahí así Y no me deja ver la mitad El menú, macho Da igual Mira una escopeta Esta escopeta Es muy buena, macho Ah, sí Esto es lo que quería mirar Coño La casa La casa No tiene mala La pinta, ¿no? Ah, sí Me traiga por el mundo A saber que hacen Que son todas bizarrismas A ver, ¿me venden el traje? No me venden traje esta vez Pero es que es una recortada Fíjate lo chiquitita que es Que parece casi una pipa Ya, ya lo he visto Bueno ¿Vamos? Vamos Hola Me dan uno y dos de experiencia, tío Es como No deberías estar matando a gente De este nivel ahora mismo Y yo Ah, pues que el DLC le suban el nivel O algo a la gente, tío Yo mato a lo que me dicen que mate Tienen nivel 20 ¿Por qué tienen nivel 20? ¿Y 18? Solo La verdad Nivel 19 ¿Por qué? Usualmente tienen nivel 30 Oye, esto se nos ha bugueado De alguna forma Se habrá rayado Es imposible Tienen menos nivel del normal Es todavía más fácil Las misiones de nivel 30 Es como, tío Esto es patético Y son Retrato de Muxi Y son puntos de estos de Torque Super gratis Porque, ya te digo Se mueren en na No me quitan ni el escudo Ni pollas Este es nivel 18 y 20 Esto es ridículo A ver, se morirán solos Ay, estoy ardiendo Trampa mortal Ayúdame Vale, que hay límite de tiempo Para matarlos Pero es que es lo más fácil Del mundo Eh, ¿dejas dinero de Torque? Lo sé Es que intento matar a la gente Y a veces No lo cojo A veces de todas las cosas Que hay en el suelo Macho no veo a los enemigos Tío Es ridículo Que me dan una de experiencia Ya está Y a veces me daban poco Y antes me daban más de uno Y sabes que es lo mejor de todo Que estoy A punto de subir Pero Yo también Me queda media barrica Yo nada Me queda un pizcajo minúsculo Pero como me dan los puntos De uno en uno Pues ya me dirás ¿Qué hago? Bueno, hemos entrado aquí con Míralo Y veinte monedacas ¿Cómo? Ah, por entregar la misión He subido por eso Vale No la vuelvas a coger Loco Paso No, no, no Vamos a hacer otra Que le den por culo Trampa mortal Estás en medio, tío Déjame mirar Esto mismo ¿Y qué me estaba subiendo yo por aquí? Me subí un punto a esto Vale, porque tenía tres Y esto Vale Bueno, vamos entonces, ¿no? Efectivamente Vámonos Toda por culo de aquí Para no volver Rápido No No puedes guardar Estás maldito Ey, porque estoy en pausa Ahora ¿De cuál tenemos que hacer ahora? Ahora Ahora entregar la misión Y ir ya a la siguiente zona O sea Tenemos que avanzar En lo que es la historia A ver si subo yo Con la siguiente misión Sí, nada Si te tienen que dar Si yo he subido Justo Y estábamos más o menos Al mismo nivel Qué más que yo subí Un pelín más Luego al final Sube por las lavadoras A lo mejor Si la entregamos En cuanto la entreguemos La de la cerveza A esta A ver Coño Ves, mira Se da nivel 31 Esto ¿Por qué? Pues aplaudeles Por ello Yo les aplaudo Con la torreta Lo único que quiero ver Es el mundo arder También me han dado Estoy a punto de hacerlo Un ajacoso esto Joder Me queda el pizcajil Ah Pues bueno Ahora subirás Ok Pues a mí me ha subido Casi media barra O sea que Espérate Viaje rápido O Obadas Crater O Ah no Espérate Voy a poner la misión Que hay que hacer Porque está La otra misión De vuelve a hacerla Vuelve a hacerla Yo que no quiero Vuelve a hacerla Esto es Albadas Vamos Creo que me queda Un enemigo Para subir Es posible Cosas más ridículas Se habrán visto Pues nos va a llevar Un ratillo ¿Sabes? Llegar a la Mamá moto Sí, no El siguiente El tercer este Bueno, sí El siguiente cabronazo O lo que sea Es el que más cuesta De llegar Macho de tiempo Ah, espérate Espérate un momento ¿Dónde se podía coger Aquí un coche? Que quiero llevarte Al punto de Cabronazo Del punto de la cámara Este Compite el pirómano Muerto Ahora eres el cabronazo Número 4 de Pandora Enhorabuena Y procura tratar bien A Moxie Hasta los peores cabronazos Saben que hay que tratar Con respeto A las mujeres Mensajes subliminales Yo voy a coger Mi propio coche Ah, no Tenemos que hacer Tenemos que llamar su atención Con coche Vamos a coger Cada uno de nuestro propio coche Esta vez Voy a coger el otro No me deja Espérate Porque estoy yo No le he puesto Camuflaje Sin camuflaje No me gusta Necesito un camuflaje Que mole Vale, espérate Nunca me he subido Por aquí arriba Tiene que haber algo O tal vez no Pero tío Esto parece que va Super arriba Mira, hay otra escalera Por ahí Uy, es un cofre Voy a ver Que nunca me he puesto A golimiar Por aquí arriba Y nunca es tarde Para golimiar Bien Sabía que Cuando no le apetecía Correr Era porque quería Caerse Esto a lo falso ¿Dónde estás? Subiéndome a las cosas Juan Pedro Como deberías estar haciendo Vergüenza debería darte De no subirte A todo lo que puedas Voy a matar motos Ah, pues tira Ya no te adjunto Maldita mediana Ay Coño, manda un desafío ¿Sabes? Cuatro rangos de cabronazo Por descubrir este cofre de mierda A mí también Por descubrirlo tú Qué cabrón Que te hagan el trabajo Y esto parecen otras escaleras Pero no lo son Está la mierda Voyme Son trasgos moteros Qué cabrón Con tus ester rositas Trasgo motero Lo he matado Ah, sí Me han dejado el coche finísimo Yo no sé cuál coño pillarme Debería dejar de monear Y pillarme ya alguno Este mismo Voy ¿En serio me la estás peleando? Robar la muerte Buenas A estos Creo que te estoy disparando a ti Disfrútalo Yo me voy a tirar por las rampas Que paso esto Oye ¿Qué? Nada Hay un tío volando Otro rap Nooo Otro rap Míralo Oh no ¿Por qué? Hola Juanpe ¿Dónde? Sígueme Míralo ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Lo ves ahí? No veo absolutamente nada Aquí tío Mira este Juanpe deja de moverte A todas las putos lados Diciendo Coño ¿Qué está ocurriendo? Míralo ¿Lo ves ahora? ¿Por qué? Oh no Y ahora está volando en el aire Ha decidido dejar de ser Jesucristo Vale atropella todo lo que veas Esto ya no puede ser Míralo Míralo Otro Otro Míralo ¿Dónde está? Lo has atropellado ¿Has salido tomado por culo? Sí, sí Al puente Se ha subido encima del puente de arriba Oye Acaba de caer Lo he visto Malditos bichos voladores Tío Es que había empezado a dar vueltas Como el otro Exactamente igual No No Si ya te digo Me metí el otro día Jugando al DLC Primero Yo solo me volvieron Hacer lo mismo Atropello a uno Y se pone así ¡Ey! ¡Qué felicidad! Así Que me atropelles Me ha inspirado Para bailar Pues por aquí ¿Dónde mierda? Vamos Yo mira Luego nos encontramos allí Intentaré subirme a las montañas Infructuosamente Joder Qué camuflaje más feo He cogido para el coche Macho Me da por aquí Yo voy a hacer todos los saltos Suponiendo que de verdad Sirvan para algo Que la verdad es que no Ah vale Si aquí Tenemos que ir aquí Enseguida te pillo Al lugar de Moxie Ah cierto Vale Es verdad A veces deberíamos leer Lo que dicen las misiones Solo para variar Que no sé por qué Le han puesto Viaje rápido al bar Si es una puerta Como el otro De Santuari Pero bueno Porque sería más fácil Sería más fácil De hacer de la otra forma No sé Ni puta idea Pa joder Aunque hay un viaje rápido adentro O sea que tampoco O sea un este de para viajar De verdad En alguna parte Creo que es esto De aquí Y aquí dentro Mira Quien está Si están el scooter Y el Sir Hamelot También Sir Hamelot Pero es que es eso Como eh Metemos a gente nueva No Metemos a los de siempre Hola Háblame Calla Me parece estupendo Vale Que me vendes Con esta pistola Mola también Guay Modificar del Gunzerker Va Joder Modelo de Gunzerker Del este Yo quiero el mío Coño No lo tendrás Nada Ahora jamás Me encantan las 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 máquinas de Torg Así Explosión El pueblo Mr. Torg En todo Y esto Juanpe Las nuevas máquinas Tragaperras Máquinas tragaperras De Torg La verdad Si son las nuevas Que te piden Bichos de estos No es posible Que eres una camper azul Porque si que me han dado Así de folla Aunque es un hablado No tiene sentido Pero has gastado dinero de Torg Si No debería No lo hagas Ya pero que me han salido Las tres Las tres Esto macho Las tres patas Las tres piernas Lo voy a coger Solamente porque se vende Por bastante dinero Es mejor ser un Semáforo Puto Juanpe Una última vez Mañana lo dejo Te lo juro Coño Mira Símbolo de Torg He gastado cinco Para que me den tres ¿Qué te parece? Mal Mentira Tenemos 91 Bueno Yo no Yo tengo menos Voy a vender Lo que acabo de coger Lo voy a vender Le dan por culo Ah o sea que si lo cogemos Los dos Lo compartimos Pero si lo gastas Tú no No lo sé Lo gasto Supongo que sea como el dinero De toda la vida Si yo gasto dinero No lo gastas tú también No tendría sentido Si yo me meto con 50 símbolos de Torg Y tú con cero Y yo gasto No te van a poner a menos 5 613 tío Es que valen mucho ¿Y esta granada qué es? Esto es vendible Un momento Me han puesto No sé Y también están las tragaperras normales Por si quieres Que la verdad es que para lo que te puedan Es que no sé si ahí te podrán dar algo especial En las tragaperras nuevas Porque sería un poco robo Supongo que te podrán dar el arma naranja Que puedes comprar normal Con follas Y te salen los impuestos No lo sé Sí, pero es que hay que tener muchísima folla Va, pasos Bueno, vamos a conocer a... Sí, va Vamos, vamos, vamos O vamos A nuestra instructora de mierda Que te lo spoilean en todos los trailers O en casi todos Sí Yo la verdad es que ya lo sabía Pero... Tampoco me cayó mal la tía esta Sí, no Pero es que está bien Es que no sé Ya te digo Que a mí... No le pille el... No sé No me molo tanto Y podrían haber conservado nuestros coches aquí Ahora tenemos que ir a pata con un cabrón Sí, sería un... Hombre, hay ahí para coches Está muy lejos La verdad es que no lo estaba Pero bueno Que vayan viniendo los skags Mira, Juanpe Toma Coge un coche y me pillas por el camino Porque esto está mucho más lejos de lo que recordaba Vámonos Vámonos Aquí, aquí En el puente Pero súbete en marcha Lo he intentado Quita moto Vamos, corre No te pares Ahí quería atropellar a ese Y lo hice Y ahora este Fuera, fuera Vámonos de aquí Quieto, para, Juanpe Quieto, quieto, quieto Para, para, para Vuelve atrás Por ahí Está volando otro ¿Por dónde? Tenemos otro hombre pájaro Creo que se ha quedado el barranco Fuera del límite Sí Por ahí Sigue por ahí No, de aquí no me dejan Cuidado con... ¿No te dejan pasar? ¿Hay pared invisible? No pared invisible ¿Que te dicen que te van a matar? Sí Creo que estaba por ahí Volando como un ser libre Vámonos Vámonos Déjalo Ya saldrá otro Pero te lo juro que había otro volando Macho No lo he visto En el segundo... Vale, en el primer DLC Sí que me pasó varias veces Pero aquí no me había pasado todavía Pensaba Digo, ah, no podremos aprovecharnos De los fallacos del juego Para ver gente volando Y bailando Pero sí Sí que siguen bailando Debe ser la moda Debe ser el parche, Juanpe Sí, el parche Atropella ese, anda Quiero ver a más gente volar Hazme caso Yo te guío Y... Voy Dios, qué bache No sé dónde estaba Míralo, míralo, míralo Ahí adelante Sí que... Dios, me voy del mapa Que os follen, pringaos Tío, cómo es posible Mira la inercia que lleva Se me ha olvidado que puedo poner mirilla con esto Joder, tío Es un Fórmula 1 Así yo me voy Rebota No, la plataforma invisible Muere No te dejaré vivir Vámonos, tío Yo paso Yo paso de todo Qué bueno Quedan por culo A estos ya no les pienso poner música turbia Les pienso poner la de... La de... La de Top Gun Y que les follen Un remix con... Un remix con todos los tíos volando por ahí Madre mía Sí, qué macho ¿Por qué digo esas cosas? Ahora tendré que hacerlo No, la de... No, la de... No, la de... Es que es hiper bizarro Es que eso no me había pasado jamás Lo que bailen vale Pero volar es un nuevo paso Que van a hacer luego viajar en tres dimensiones Bien, he llegado a tirar la torreta No me das envidia con tus explosiones Hola torreta Estúpida Tina Que no es tan chiquitina si lo ves Porque ponte al lado suyo un momento Si, la misma altura, vale Curiosidad que tenía Pero no parece que tenga la misma edad que yo Ahora mismo dirás Pero cuando acabe contigo irás por ahí en plan Mueve el culo a la palestra que vamos a empezar ¿Sabes qué molaría? Que hicieran a la tina buscadora de la cámara en el tres ¿Sabes lo que molaría? Que moviera la boca cuando hablara También ¿Me han dado una recompensa? Me han dado... Ah, da igual Ya lo venderé luego cuando vea dónde está Tenemos que hacer... Ah, irrumpen la palestra Guay La verdad es que esto no era directamente... Las otras misiones son directamente Enfréntate al tío que hay que enfrentarse Aquí hay que dar más vuelta que la hostia Ahora yo conduzco Madaguitos tíos voladores tío Es que yo no... Es que se empieza a... Ah, espera un momento Me acabo de dar cuenta que ya ahora que tenemos coche Y puedo hacer eso El símbolo de la... Creo que estaba por aquí arriba Vamos a dar un desvío bastante importante Quiero el símbolo de la cámara Me hace ilusión Que ya digo, no nos va a servir para nada Pero solo porque sí No me da, no nos dan rango de cabronazo Porque sí Pero hace falta otro más Ya, pero no sé A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, y el otro... Macho, y... Sabes, en el juego normal Ya digo, ¿viste? ¿Te acuerdas de los anuncios estos? ¿Por dónde me tiré? Que aterricé Ahí ¿Por el bar? Sí, está por ahí ¿Qué? Creo que esta roca es la clave Es que ya, tío Ahora no me acuerdo Dónde mierdas estaba el símbolo Busca desde las alturas Ahí? No Espérate Tendrá que estar más atrás Sí, sí, está por aquí abajo Tú explorar por ahí Yo explorar por aquí Y ya Vemos a ver dónde estaba Te lo juro Pegué un salto justo En algún rizco random Y caí ahí Así que Probemos Por aquí Más o menos No, por aquí Ya exploramos, tío ¿Dónde coño está el símbolo? Yo creo que recordar Que estaba por aquí, eh Creo que nos hemos pasado Solo eran dos Estoy casi seguro De que había uno por ahí No hay ninguno por ahí arriba No, todas las casas son iguales, tío Y no reconozco las cosas Pero creo que me quedé atascado A ver tú, bicho Muere Que lo mate mi torreta O sea, mi granada ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con el símbolo de la cámara? Me lo han escondido Creo que era más para atrás Voy a recular Voy a hacerlo al revés A ver si consigo recordar Detrás de aquí Es aquí ¿Lo has visto ya? Es aquí Pues no sé por dónde me tiré Que aterrice justo aquí Desde arriba no lo reconocí El lugar, macho Ha matado los granadas Que a mí me da pereza ¿Cómo subo para allá? Por aquí, por ejemplo Vale, me vale Ya tengo el símbolo Vale, yo ¿Te lo dan a ti también O hay que descubrirlo en cada uno? Cada uno Te lo dan a ti también